¿Qué tal? Estamos en la última semana de septiembre y parece que ya es tiempo de lanzar previsiones de cara a lo que queda de año, sobre todo ya al 2014, y eso es lo que ha hecho esta misma semana el Gobierno al pronosticar un crecimiento del PIB para 2014 del 0,7% frente al 0,5% previsto anteriormente, aunque según dijo ayer el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se quedan cortas esas previsiones y lo comparamos un poco con el consenso de expertos. Vamos a hablar con Soledad Pellón, que es estratega de mercados de IG, a ver si son realistas esas previsiones y sobre todo a ver cómo va a terminar este año, en qué situación, hablamos de déficit, hablamos de PIB, hablamos un poco de todo ya de nuestro país. Bueno, pues yo creo que realistas son realistas, es verdad que el 0,5% de crecimiento para el 2014 se había quedado ya por debajo del consenso de analistas, no creo que esté tampoco en el 1%, como asegura Mariano Rajoy, pero sí que es verdad que ha habido muchas casas que lo sitúan por encima del 0,7%, hay otras que todavía están por debajo, como es el caso del FMI o como es, por ejemplo, Standard & Poor's. Pero básicamente yo creo que un 0,7% sí que es realista en el crecimiento para el año que viene, es verdad que todavía nos quedan ciertos retos, el reto del desempleo, que para el año que viene no parece que vaya a mejorar, y sobre todo quizá de cara a este año lo que preocupa también es el tema déficit, el tema déficit que hemos visto que ha superado el 4% a principios de agosto, que no hay un esfuerzo adicional de cara a los últimos meses del año, es decir, no hay previsiones de tocar impuestos ni nada, y por tanto, pues parece, por el momento parece complicado cumplir con ese 6,5% que nos impone Bruselas, y si hay que hacer un esfuerzo adicional el año que viene, entonces en esos términos podría afectar al crecimiento, que estamos hablando de ese 0,7%, pero por el momento sí que es verdad que son algo realistas, son bastante realistas. Bueno, otra foco de incertidumbre que teníamos aquí en Europa en las elecciones alemanas, se ha cerrado ese capítulo, más que nada por la holgada victoria de Angela Merkel, y hay casas de análisis extranjera, sobre todo de Estados Unidos, que hablan de que, bueno, quizá se podían volver a apretar las tuercas en muchos países, y también aprobar el tercer rescate de Grecia, ¿lo veis así? Bueno, lo del tercer rescate de Grecia es algo que Angela Merkel ya hace meses que habló de que iba a ser necesario, el caso es que no se sabe por qué cuantía todavía, y yo creo que se está posponiendo sobre todo por Alemania, y porque uno de los términos que se plantean es que Grecia haga otra quita, a los bancos alemanes les viene muy mal esta quita, y por tanto están intentando buscar otro tipo de soluciones, y es algo que está sobre la mesa, no solamente el rescate de Grecia, sino también si, por ejemplo, Portugal va a necesitar más dinero y demás. Son algunos de los focos que de cara a los próximos meses están ahí y están candentes. Otra de las cosas que hay que seguir planteándose es la unión bancaria, de la que Alemania tampoco en principio parece muy partidaria, sino que apuesta por mayor regulación, pero regulación interna, y que el Banco Central Europeo es al revés, el Banco Central Europeo está diciendo que es necesario, y que es necesaria cuanto antes, con lo cual es verdad que con esa holgada mayoría se volverán a discutir esos términos. Y el tercero de los puntos son los eurobonos, que sí que parece que está muy alejado de la realidad y que no lo vamos a ver, pero que es otra de las cosas que se seguirán planteando. Sí, es verdad, porque tenemos por ahí pendientes todavía la decisión sobre la famosa OMT del Tribunal Constitucional Alemán. El sistema financiero sigue planteando serias dudas, lo que pasa es que Mario Draghi esta semana ha decidido hablar claro, él normalmente habla claro, bueno, pues todavía aún más, al no descartar posibles barras de liquidez nuevas, otro LTR o el tercero, para tapar agujeros, como ha dicho él mismo de la banca. ¿Es posible que lo veamos este año o el que viene, a comienzos? Yo creo que no va a ser necesario que lo veamos, creo que es una estrategia muy buena por parte de Mario Draghi el anunciarlo, siguiendo un poco también la estela de lo que hace la Reserva Federal, que es generar expectativas positivas y dar la sensación de que el Banco Central Europeo está ahí para apoyar en caso de que sea necesario. Y es verdad que está ahí, porque en los momentos en los que ha sido necesario, a Draghi no le ha temblado la mano en tomar medidas para apoyar a la economía europea y sobre todo para apoyar al sistema bancario. Entonces, en principio sí que parece que el tema de recapitalización bancaria está más o menos cubierto y que los bancos ya más o menos, quien más que menos puede financiarse por su cuenta en los mercados, pero primero ha ayudado a evitar que el euro se siga fortaleciendo, porque desde que este mes la Reserva Federal ha dicho que no iba a retirar estímulos, hemos visto una apreciación bastante fuerte del euro, ha ayudado a que se calmara, lo cual es positivo para Europa y por otro lado genera esa sensación de confianza que quiere transmitir el Banco Central Europeo y yo creo que por su parte ha conseguido el objetivo que buscaba. Bueno, yo creo que en todo caso habría que esperar quizás a que se publicaran los resultados de los test de estrés el año que viene. Aunque no sabemos si serán muy fiables o no, porque hemos visto equivocaciones en otras ocasiones, pero desde luego se tendrán en cuenta. Bueno, ya sabemos que Oliver Weiman también va a estar por ahí detrás, vigilando a los bancos europeos. A nivel de bolsas, se habla últimamente de que probablemente octubre será un mes de correcciones para los mercados después de tanto subir en temporada estival. En caso de que se produzcan esas correcciones, ¿qué valores incorporaríamos a Cartela? Yo creo que ahora mismo tenemos que seguir buscando aquellos valores que han tenido un buen comportamiento, que tienen un aspecto técnico positivo, que vienen de canales alcistas importantes y no hay que pensar que son los valores que más van a caer. En algunos casos sí, es verdad, hay valores cíclicos que podrían caer, pero hay otros que creemos que pueden seguir teniendo recorrido al alza. Estamos hablando de valores, por ejemplo, como Sacir, estamos hablando de valores como puede ser Día, Gamesa o Vidrala. Tienen un aspecto técnico muy positivo y creemos que pueden seguir subiendo. Seguir subiendo. Bueno, valores pequeñitos, ¿no? Algunos de ellos. Algunos de ellos, sí. Y vamos a cerrar con Telefónica, que no deja de darnos noticias corporativas. ¿Cómo contempláis todo esto? Porque es cierto que tan pronto mira Latinoamérica como que mira Italia, ¿va a cerrar al final alguna operación de todas estas? ¿Va a ser opada por IT&T, como se venía hablando? En fin. Desde luego, el sector de comunicaciones está muy caliente en Europa, sobre todo. Estamos viendo bastantes operaciones corporativas también en Estados Unidos. Lo que pasa es que en el caso de Telefónica, la estrategia que estaba siguiendo de desapalancamiento ahora parece que ha cambiado, ¿no? Y que sí que está buscando una operación corporativa. No sabemos si al lado del Atlántico, aquí, si va a salir alguna de las dos y demás. Pero por el momento no parece que esto esté teniendo entre los inversores una recepción muy positiva. En el caso de mirar alguna empresa del sector, sí que nos gusta más de Astel, que hablábamos también en línea con los otros valores que acabamos de comentar, tiene un aspecto técnico muy positivo, acumula subidas importantes, está ahí rozando ese nivel de los 8 euros que le está costando ahora superar. En caso de ser superado, creemos que puede seguir subiendo. Y no tanto telecomunicaciones, pero sí tecnológicas. Al otro lado del Atlántico, también hemos puesto el ojo en Apple, que ha sido penalizada por los inversores cuando ha presentado ese nuevo iPhone. Pero es verdad que las cifras de venta hablan de éxito y podríamos ver que tras esas bajadas hay un repunte ahora. ¿Por qué podría estar intentando comprar algo a toda costa telefónica? ¿Para evitar que sea comprada ella? No sé si tanto eso como que ve que se le acaban un poco sus nichos de mercado y que necesitan diversificarse y diversificarse geográficamente. Bueno, pues ya lo veremos hoy. Igual esta semana se conoce ya alguna noticia sobre Telecom Italia. Gracias Soledad por ello. Esperemos a vosotros. Y nos quedamos hoy con este análisis de la actualidad también de las telecos aquí en Europa de la Manodige.